Antes de comenzar comentarte que esto no tiene nada que ver con el supuesto día de los inocentes las personas que filtran este tipo de información de Shingeki no Kyojin residen en Estados Unidos y otros países donde este día se celebra el 1 de abril únicamente en países de habla española es que se celebra el 28 y personalmente se me hace de mal gusto y jamás he hecho un vídeo pues haciendo una broma o algo similar ahora sí comenzamos con este vídeo Si aún no estás suscrito al canal por favor suscríbete durante este mes voy a estar regalando una edición limitada del volumen 27 de Shingeki no Kyojin con un calendario todo directo de Japón por favor sígueme en mi otro canal Kakashi Wine y en mis redes sociales Twitter y Facebook van a estar apareciendo aquí el tiempo retoma su curso Organic Dinosaur, la persona que ha estado filtrando mucha información mes por mes con respecto a los recientes capítulos y episodios de la tercera temporada de Shingeki no Kyojin nos ha presentado unas filtraciones con respecto al próximo capítulo 113 como ya te habíamos adelantado en el canal la editorial Kodansha se va de vacaciones y Hajime Isayama tiene que terminar mucho antes el capítulo correspondiente a la edición de enero en Japón se va a publicar oficialmente en la revista de status shonen magazine de la edición de enero 2019 esto significa que nos llegará antes es por eso que se puede filtrar y tenemos información acerca de qué es lo que contendrá este capítulo el capítulo posiblemente nos esté llegando por ahí de el lunes así que tranquilos y esperar aunque puede salir mucho antes sinceramente no se sabe ahora bien el capítulo se va a titular como violencia y la información que tenemos es acerca de dos personajes muy queridos como muchos ya sabrán en el capítulo 112 hubo un cliffhanger es decir un gancho que nos conectará directamente con este capítulo el cual es que Levi está viendo como sus compañeros fueron transformados en titanes no cambiantes aparentemente por haber bebido el vino y todo tiene detrás la conspiración de Sig Jaeger aparentemente la conclusión de esto será un diálogo que publica Organic Dinosaur que es adiós capitán refiriéndose claramente a Levi por la pronunciación de Hedgehog pero ¿esto significa que Levi va a morir? según lo que confirma Organic Dinosaur no, no va a morir Levi sin embargo el que va a estar en peligro de muerte posiblemente vaya a terminar la participación y fallezca es el titán bestia de Sig Jaeger sin embargo del todo no hay tantos detalles con respecto a qué es lo que va a ocurrir realmente sin embargo ya tenemos una idea de la conclusión de este enfrentamiento nuevamente entre Levi y Seke tampoco se aclara del todo si es Levi el cual se va a enfrentar nuevamente a él sin embargo Levi va a salir ileso, no le va a pasar nada y pues Sig es el que está en peligro únicamente para que lo tengas en cuenta que es lo que ya se viene, muchas gracias bien, como he estado viendo de que se pelean acerca de ese Organic Dinosaur la chica esta que suele filtrar las cosas puede ser o no una fuente oficial, disculpen que lo diga de esa manera pero sinceramente me tiene un poquito extrañado como el fandom suele digamos enfocarse en pequeñeces y discutir pequeñeces cuando solo es esperar si quieren hacer caso a sus spoilers, esta información que pues ella amablemente nos filtró hoy pues háganlo y si no pues hagan como que no vieron este video y pues ya no, o sea que flojera estar discutiendo y escribiendo chonchos de comentarios de si eso no es una fuente oficial y ay sinceramente no, no lo hagan, saludos